Damos inicio a la conferencia de prensa después del partido entre Atlético Nacional de Colombia y el Club Guaraní de Paraguay. Tenemos en este momento a Raúl Bobadilla. Raúl, buenas noches. Buenas noches. Raúl pregunta para Radio 780 Deporte Total, Daniel Troche. Como capitán, ¿te gustaría aclarar el rumor de un supuesto problema de vestuario que hay entre ustedes? ¿Ustedes llegaste a escuchar eso? Y si no es así, ¿de dónde piensas puede surgir eso? Primero, no es así, no sé de dónde sacaron eso, pero es totalmente negativo lo que están diciendo, así que son cosas que no sé de dónde sacaron, pero bueno, nosotros sabemos muy bien lo que pasa dentro y fuera del vestuario. Raúl. Pregunta, ¿cómo analiza la participación de su equipo en el torneo? Fue una parada difícil, jugar las tres fases, bueno, ya lo pasamos el año pasado, así que sabíamos lo que significaba, lo que nos enfrentábamos, pero bien positivo, siempre positivo porque jugar estas instancias es difícil, y te enfrentás a rivales como estos que tienen mucha jerarquía, así que nada, lo mejor, lo más positivo posible, contento por el equipo, esto sabíamos que podíamos pasar y bueno, levantar la cabeza nada más. Raúl, muchas gracias. Gracias. Profesor Gustavo Costas, director técnico del Club Guaraní, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos. Pregunta Daniel Troche Sandoval para Radio 780 de Paraguay. Luego de hacer el análisis de esta dura eliminación, ¿qué le está pasando a este plantel? ¿Cuál es su idea con respecto al futuro con el equipo? Y lo que nos pasa es, bueno, que no estamos logrando resultados ahora. Habíamos empezado muy bien, tanto en el campeonato, la copa, después ahí, no hay que olvidarse tampoco de cómo comenzamos el año. Y bueno, ahora hay que tratar de apuntar el campeonato y de meternos de lleno en eso, ya que quedamos eliminados. Profesor Costas, ¿dónde cree usted que estuvo la superioridad del rival? Y nos golpeó, en los dos partidos nos golpeó al mismo minuto. Me parece que fue una distracción nuestra también, enfrentamos a un gran rival, ¿no es cierto? Que juega muy bien. Pero, tanto allá como acá, a los 24 minutos nos dan, nos tienen un centro que es gol. Tanto allá pasó lo mismo, justo en el mismo minuto, y acá nos pasó lo mismo. Y después regalamos el segundo gol, como regalamos el segundo gol allá también, en el último minuto. En vez de despejarla, quisimos arriesgar ahí, y bueno, una equivocación que nos costó. Pero como te decía antes, jugamos contra un gran rival. Profesor Costas, ¿qué más podemos esperar de este equipo, de este plantel? ¿Es un techo o espera más? No, esperamos más, esperamos más. Lo que pasa es que no empezamos de la mejor manera la pretemporada, tuvimos muchas cosas, después se olvida todo el mundo. Pero esperamos más, esperamos mucho más, y ahora tenemos que apuntar al campeonato. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Iniciamos la rueda de prensa con el equipo Atlético Nacional. Pregunta Darío Olaya Cerna para Andrés Felipe Andrade. Vimos que le pusieron hielo en el banco. ¿Se siente bien físicamente y si cree que el equipo ha demostrado chapa, no sólo para llegar a la fase de grupos, sino para pelear la copa? Muy buenas noches. Sí, el hielo es prevención por la lesión que tuve. Obviamente es un gran esfuerzo, era cancha pesada porque estaba lloviendo y es normal que el músculo resienta, pero no, estoy bien, gracias a Dios. Con la siguiente pregunta, creo que tenemos un gran plantel, una gran familia y esperamos poder seguir paso a paso, continuando con este sueño que es llegar a fase de grupos y no sólo llegar a fase de grupos, sino avanzar, avanzar y queremos la copa, queremos ganar a Libertadores y yo creo que esa es la mentalidad puesta en el equipo. Pregunta Carlos Mario Arboleda Hurtado, de Mundo Deportivo y Social, de Radio Red de RCN. Buenas noches, ¿podría contarnos sus sensaciones sobre los goles de hoy y cuál le gustó más? Sí, la verdad que primero quiero decir esto es gloria a Dios porque tuve la lesión complicada, no fue una lesión nada fácil, me perdí el partido de ida que fue duro para mí, pero gracias a Dios tengo un regreso exitoso en lo personal y más que calificamos con la victoria como se dio. Los dos me gustaron, la verdad que así sea, como se dice, con la rodilla que se meta un gol siempre lo va a celebrar igual, pero lo mejor es que sirvió para que el equipo empezara ganando, para que el equipo cogiera confianza dentro de la cancha, empezara a jugar bien y el tercero pues ya rematamos el partido en el segundo tiempo. Pregunta John Hill, de Colmundo Radio. Hoy el equipo se vio muy compacto en sus líneas, ¿por qué cree usted que se debe ese buen trabajo? No, el equipo va en alza, venimos de menos a más, yo creo también que la competencia interna que hay, eso ha hecho que el grupo crezca, que el equipo crezca y eso se ve reflejado de partido a partido. Bueno, hoy hicimos un gran partido, también supimos jugar con la ventaja que teníamos desde Paraguay y yo creo que eso fue beneficioso para nosotros. Andrés Felipe, muchísimas gracias, buena noche. Que estén bien, buenas noches. Gracias. 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 ¿Puede cambiar la titular de los volantes? No, esto nosotros lo veníamos no con estos nombres, pero sí desde la pretemporada nosotros veníamos también ensayando este tipo de medio campo. Y conforme se han ido soltando los jugadores, han ido encontrando una fluidez y han ido encontrando unos espacios para poder ocupar bien la cancha, tanto ofensiva como defensivamente. Y eso nos ha dado, sí, en estos partidos de Libertadores, nos ha dado mucha solvencia y contextura de equipo. Pregunta Juan Camilo Álvarez Serrano para Fútbol Red. ¿Qué aspectos le quedan por mejorar tras este partido? Bueno, yo creo que nosotros debemos de seguir insistiendo en avanzar en los conceptos de juego que cada vez más van siendo claros. Creo que el partido, el equipo hoy es un partido muy serio, muy bueno, porque es el típico juego que se puede entrar un poco relajados por la ventaja que habíamos tenido allá en Asunción. Y al contrario, todo el plantel, desde la concentración y el calentamiento y ya el juego en sí, supo hacer el juego que teníamos que hacer para ampliar la ventaja que era lo que pretendíamos en el juego. Pregunta Darío Olaya Serrano para Múnera Isma Radio. ¿Considera que su equipo pasa por el mejor momento futbolístico del 2021 y cómo hacer para mantener esa línea constante? Bueno, nosotros hemos venido avanzando, eso no hay ninguna duda. Sabíamos que por la calidad de todo el plantel era cuestión de seguir insistiendo y machacando en los conceptos, vuelvo a insistir, en los conceptos de juego que hemos estado introduciendo desde pretemporada. Independientemente de quién juegue, independientemente si un día jugamos de X o Y manera, para mí es mucho más importante aún que ellos tengan claro estos conceptos ofensivos y defensivos y cada vez vamos mejor. Pregunta Carlos Gamboa para RCN Televisión. De los nueve partidos que tienen en marzo ya disputaron cinco, están invictos. ¿Qué tan fuerte está el grupo mental y físicamente para asumir el reto del mes? No, no, sabemos que es un maratón de partidos durísimo, pero que la evolución de todo el plantel para poder llegar a estos partidos, estamos llegando a estos partidos sin lesionados. Esto es una enorme ventaja poder, para mí, poder contar con todo. Después ya la bronca es la mía para ver a quiénes arrancan, pero esto siempre es muy bueno cuando tenés esta cantidad de partidos. Hemos ido dosificando cuando se ha podido a algunos y creo que en esa idea nos ha dado frescura para que todo el plantel, independientemente del partido que juguemos, esté bien para enfrentarlos. Y el domingo tenemos un juego, un clásico más contra millonarios allá en Bogotá y sabemos muy bien que va a ser otro juego muy duro. Muchas gracias y buenas noches. Nada, gracias a ustedes, buenas noches. Gracias.